Llegó la mujer del futuro. Vamos a ver qué dice la mujer del futuro. Vamos a ver qué tiene la mujer. ¡Hola, mujer del futuro! ¿Cómo estás? Hola, Luisa. Luisa, ¿por aquí ando? Por aquí. Ay, yo ya sé que me están... Ya sé que me están buscando, muchachas. Aquí estoy. Bueno. Les voy a llamar. ¿Qué es el futuro? Bueno. Dios mío. Hola, ¿me avisas cuando estés en vivo? Ay, sí. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy en vivo y en directo, muchachas. Mírenme acá. Aquí estoy. Ya. Ya les paso el link. Lo que pasa es que... Vamos a ver. Yo quisiera empezar el video de otra manera, pero es que... Esto es un proceso. Esto es un proceso de comenzar el video, pero bueno, toca así. Voy a empezar el video. Dice que la mujer del futuro, cuando la imaginación es libre de ataduras, se convierte en milagro. ¿Qué es lo que nosotras tenemos que empezar a trabajar? ¿Cómo reprogramar nuestra mente cuando empezamos a trabajar con la imaginación? Ese es el secreto. ¿El secreto mayor guardado para romper y reprogramar el ADN? ¿Cuál es? Entonces, tenemos que saber qué es trabajar la imaginación. Ese título me gusta. Bueno, me saludan. ¿Quiénes están por acá? ¿Quiénes están? Vamos a ver. Hola, ¿cómo estás? Voy a leer. Acuérdense que estamos teniendo este libro como guía de lo que nosotros estamos haciendo, cómo reprogramar el ADN, romper maldiciones, reprogramando el ADN, rompiendo maldiciones. Hoy es martes. Wow, muchachas. Ya es 19 de marzo. A mí me parece que el tiempo no perdona, que el tiempo es oro. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Qué haces hoy para hacer un cambio en tu vida? Si no hacemos el cambio hoy, la verdad queda muy complicado. Bueno, por aquí yo veo que ya está. Hola, Marius Mendoza, ¿cómo estás? Hola, qué rico saludarlas. Estamos en un proceso. Hola, Isabel, qué gusto saludarte. Qué emoción. Qué emoción saludarte, Isabel. ¿Cómo sigues, Isa? Cuéntamelo todo. Bueno, vamos a darle continuación a lo que hemos estado hablando. Por aquí tengo la servilleta del chisme que quedó ayer. Esta es parte del chisme. ¿Quién quiere chisme? ¿Quién quiere el chisme? Yo soy una chismosa. Así, mi cerebrito quiere saber muchos chismes. Bueno, vamos por partes. Primero, voy a leer lo que nos corresponde hoy. Estamos leyendo esta parte del libro. Estamos en la página 39 del libro. Las Puertas del Cielo están abiertas para ti. Reprograma tu ADN cuántico. Y lo que nosotras queremos es romper con las maldiciones que hemos tenido nosotras. Y existen maldiciones, claro que sí, mi amor. ¿Y en qué se van reflejadas, Bea? Cuando usted va al médico y no tiene nada. Cuando usted va al médico y todo está perfecto. ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿dónde? ¿Qué pasó? Esto es una enfermedad. Esto no es una enfermedad emoción. Esto es una enfermedad emocional. Listo. Vamos a trabajar. Vamos a leer. Dijimos que puedo percatarme, ayer hablábamos, de que lo más importante en la vida del ser humano es la experiencia. Pero que está involucrada con una emoción. Y esta experiencia es la sabiduría que requieres hoy para que te aferres al día presente y puedas traer el futuro cielo que está en la tierra. Entonces, nosotras estamos armando. Voy a leer primero y después lo voy a desmenuzar cómo es que yo entiendo este proceso que nosotros estamos haciendo. Entonces, lo voy a leer primero. Tranquila, María Imelda. No tiene afán. Respire profundo. Tome agua. Que es que voy... Vamos. Así me acabo de decir mi hermano. Respire profundo. Tome agua. Tranquila. Esto es todo un proceso. Vamos a tomar agua. Y vamos a respirar profundo. Ok, dice. Puedo percatarme que lo más importante en la vida del ser humano es la experiencia, pero que esté involucrada con una emoción. Y esta experiencia te dio la sabiduría que requieres hoy para que te aferres al día presente y puedas traer el futuro cielo que existe en tu imaginación y lo plantes hoy aquí en la tierra de tu corazón. Lo que pasa es que una cosa son las palabras y otra cosa es vivirlo en el presente. Y como yo traigo el cielo a la tierra de mi corazón. Y como yo traigo el cielo a la tierra de mi corazón. Dentro de mí vive la eternidad. Y si dentro de mí vive la eternidad, ¿por qué me estoy enfermando? Y si dentro de ti vive la eternidad, ¿por qué tu cuerpo está en estado de sobrevivencia? Y si dentro de ti vive la eternidad, ¿por qué tienes ese medio miedo terrorífico? Ese miedo arcaico porque si eres eterna, entiendas que dentro de ti vive la eternidad. En tu corazón late el infinito. No pues, hermosas frases, divinas frases. Ahora, Isabel, de lo que se trata es de vivir, de sentir en el presente, aquí y ahora, en este cuerpo. Vivir de esa manera. Vivir como si hoy fuera la eternidad. Y si hoy fuera la eternidad, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el estrés? ¿Cuál es el dolor de estómago? ¿Cuál es la taquicardia? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la contradicción? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es el terror? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es la depresión? Si usted es eterna. Yo le voy a prestar atención a esto que voy a leer. Cuando la imaginación es libre de ataduras, o sea que yo lo que tengo que liberar es la mente. Cuando la imaginación es libre de ataduras, se convierte en un milagro. ¡Milagro! ¡Milagro! Marimelda se alivió. ¡Milagro! 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 Póngame eso allá en una cosa grande. Escríbalo. Vamos a trabajar. ¿Cómo trabajo la aceptación? ¿Cómo trabajo el problema que tengo físico, que estoy somatizando un problema ancestral? Esto es una maldición. Maribelga, pero sí, mi amor, porque si usted está enferma, de lo que dijimos, la enfermedad es una maldición así de simple y no le dé más vueltas y no le comerse más. Denme un segundito que voy a recoger algo que tengo acá. Miren, vamos por partes. Vamos por partes. Entonces, dice, cuando la imaginación es libre de ataduras, quiere decir que nosotras, las que tenemos problemas emocionales, nosotras, las que estamos enfermas físicamente, yo no le hablo a la mujer saludable, ni a la mujer feliz, ni a la que tiene dinero, porque esa no está aquí. Ella tiene, yo no le hablo a esa que tiene dinero, que es saludable, que está muy bien y que tiene mucho éxito. No, esa no es mi clienta. Mi clienta es la que no tiene dinero, la que está enferma y la que está en depresión. Esa es mi clienta. ¿Por qué? Porque las otras ya son libres. En serio. Claro, si usted tiene dinero, es feliz y está aliviada, usted no tiene necesidad de nada, pero en el caso mío sí. Entonces, vamos a ver, cuando la imaginación es libre de ataduras, ¿qué es nosotras de qué es lo que estamos enfermas? Del cuerpo, porque el cuerpo, porque el cuerpo es el resultado, el cuerpo es como el fruto. Oh, ya estoy entendiendo. O sea, que el cuerpo viene a ser el fruto de lo que yo me imaginé, exactamente. Nosotros somos una semilla y esa semilla da un fruto y el fruto que da es fruto de dinero, que lo materializamos en dinero, el fruto de la salud, que es mi cuerpo saludable, y el fruto del estado de ánimo, que es el fruto de la felicidad. Y entonces, dice muy lindo, que dice así, cuando la imaginación, que está en mi mente, que está en el tercer ojo, es libre de ataduras, se convierte en milagro. ¡Ay, ocurrió un milagro! Entonces, vamos a hacer un drama de cómo es un milagro. Con cara así de asombro. ¡Oh, me asombra! Entonces, vamos a mirar. Yo voy a trabajar mi imaginación, la voy a liberar de ataduras. ¿A quién voy a liberar de ataduras? ¿Al cuerpo o a la imaginación? Vamos a, contéstenme, por favor. ¿A quién vamos a liberar? ¿A quién vamos a liberar? ¿Al cuerpo o a la imaginación? ¿Para qué ocurra el milagro? ¿A quién se libera? Nosotros a veces creemos que se libera el cuerpo, pero nosotros no debemos de ir a cortar los frutos. Debemos de ir a cortar la raíz, que es diferente. No te fijes en los frutos, fíjate en la raíz. No te frijes en los frutos, fíjate en la raíz. No te fijes en la causa, fíjate en el origen. Hay un, no, no, hay una... Deme un segundito que es que aquí tengo un enredo de palabras. Hay una causa, efecto, causa y efecto. Es la causa, es una cosa y el efecto es la otra. Entonces no te fijes en el efecto. Fíjate, y eso es una ley. Ley de causa y efecto. ¡Ah, mira qué chévere! Eso está en física cuántica. ¡Ay, qué bacano! La física cuántica y la ley de la causa y el efecto. La física cuántica, la ley de la causa y el efecto. Todo lo que ha sucedido está sucediendo y ocurrirá en todo el universo, principalmente como un pensamiento que proviene de la mente de un ser. Este pensamiento, a su vez, también tuvo un efecto correspondiente sobre la energía y se convirtió en un efecto correspondiente y potencialmente observable. El acto suprimo de la creación por la fuente en todas las esferas, planes, dimensiones gloriosas comenzó desde el principio con un pensamiento en el Espíritu de Dios. Por tanto, existimos como impresiones y expresiones en el Espíritu de Dios, en la verdadera imagen espiritual de Dios. ¿Ustedes entendieron lo que yo leí? Me gusta más como el milagro que yo estoy pensando. Miren, resulta que ahora estoy estudiando cómo funciona esta parte de la ley. Hay una ley que se llama ley de causa y una ley que se llama ley de causa y efecto. Y resulta que nosotras, hay un término en física cuántica que se llama resonancia magnética. Resonancia, re, esperate un momentito. Deme un segundo. ¿Ese cómo es? Resonancia. Esa es una, esa es una, esa es una expresión. Y la otra, por ahí está Luisa. No sé si Luisa está por ahí. Árbol. Familiar. ¿Qué se me hizo? El árbol familiar, eso tenía un nombre. Que se me olvidó, ay, se me olvidó el nombre. Resonancia. Árbol transgeneracional. Árbol transgeneracional. Resonancia. Mira, sí. Mira, se me olvidó el nombre, pero por completo. Epigenética. 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 Y ese no es. ¿Qué cosa que se me olvidó el nombre? Epigenética. Pero había otro nombre, bueno, en fin. El punto es que cuando la imaginación es libre de atadura, se convierte en milagro. Pero entonces, ¿cómo es la cara de milagro? Cuando uno dice, ay, Marimelita se alivió. Ay, con cara de asombro. Y entonces, ¿qué yo necesito hacer? Vivir en el presente con cara de asombro. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ver mi cuerpo es un efecto de una causa que lo originó en el pasado. Así es que yo tengo que empezar a mirar la ley de la causa y el efecto. Aquí presente, pero pusiste en el Facebook una información que me gustó mucho, de un árbol y hablaba de, ay, ¿por qué se me olvidan los nombres? Era morfogenética, morfogenética, campos mórficos, ya, ya, ya. Campos mórficos, campos mórficos, campos, campos mórficos. Ok. Ay, mira, a usted le gusta enredarse en la vida, sí, a mí me gusta enredarme la vida. Me encanta. Me encanta porque el impacto de las emociones en el ADN hace que nosotras revivamos esas mismas situaciones. ¿Por qué Luisa precisamente empieza a sangrar y está enferma en los ovarios? ¿Y por qué yo no me enfermo de los ovarios, sino que yo me enfermo del estómago? ¿Y por qué a Ana María se le cae el pelo? ¿Y por qué a Isabel lo que le da es una especie como de taquicardia, que se le infla esto acá y le da un miedo así arcaico de que se va a morir y que va a quedar sola? ¿Por qué cada una tiene una enfermedad diferente? ¿Por qué a la otra se le entumece en las manos? ¿Por qué pasa eso? Porque tenemos una atadura en la imaginación. Estamos atadas. Nuestra mente está enferma. O sea que yo estoy enferma de la mente. Sí, yo estoy enferma de la mente. Yo tengo que liberar a la imaginación de las ataduras para poder que suceda el milagro. Y entonces vamos donde el médico... Luisa, usted va a ir al médico hoy. En la tarde tiene cita. Y va a ir. Porque es necesario que usted vaya. Y le van a hacer los exámenes. Le van a hacer electrocardiograma. Le van a hacer... Esperen un momentito. Este fue el que me hicieron a mí del estómago. Le van a sacar todos los papeles. Miren todo esto que no entiendo nada. Médicamente no tengo nada. Pero es que el dolor te lo estás inventando, Marimelda. ¡No! Yo no me lo estoy inventando. Yo tengo ni a dolor en el estómago. Entonces, ¿cómo dice que no tiene nada? Y que tiene dolor de estómago. Mi amor, porque eso es, vea. Tengo ataduras. Maldiciones. Generacionales. y existen y físicamente está comprobado mediante un término que se llama campos mórficos. Marimelda, ¿y qué son campos mórficos? Marimelda, ¿y cómo así? O sea, explícame, a ver, que es que yo no entiendo. No, porque es que mira, a mí me dicen, no, Marimelda, mira, lo que tú tienes que hacer es olvidarte del pasado. Eso ya pasó, no pasa nada. Y pues tienes que aprender a vivir el presente. Tan, pues, o sea, normal. Y ya olvídese de todo lo que pasó atrás. Sí, pero es que eso viene, el impacto de las emociones viene marcado en el ADN y está comprobado científicamente que existen unos campos mórficos. Y esos campos mórficos, ¿qué son? Los campos mórficos son paquetes de información que nosotros traemos en el ADN desde que antes de que nacimos y después de nacer, nosotros ya traíamos esa información y nosotros vinimos precisamente a darle luz a ese paquete de información. Si no le damos la luz y si no nos hacemos cargo lo que ayer habíamos hablado, ¿quieren seguir con el chisme de ayer? Bueno. Ah, pero me tienen que decir estrés puede ser. Sí, pero el estrés lo origina un problema transgeneracional que yo traigo. Porque, por ejemplo, Luisa, pregúntele a Luisa y verá de qué murió su mamá, cuáles fueron los problemas que Luisa tuvo y pregúntele de qué está enferma ella hoy. Pregúntele a la María cuáles fueron los problemas que tuvo su familia y de qué ella está enferma hoy. Y pregúntele a María Imelda y pregúntele a Isabel y somos cuatro mujeres de cuatro zonas diferentes, de cuatro ciudades diferentes y todas tenemos los mismos problemas que tenían nuestros ancestros. Eso no es casualidad y eso está comprobado científicamente que eso lo estudia la epigenética, eso lo estudia los campos mórficos y ya se comprobó científicamente mediante la física cuántica que eso tiene que ver con una resonancia, con las células. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que sepan es que esto que nosotros estamos estudiando en este momento tiene una explicación científica y que no solamente es una cuestión de que no lo inventamos, no, sino que tiene una explicación. Médicamente, fui al médico y me dicen, usted está bien, gracias a Dios. El corazoncito, miren, perfecto, tengo un buen corazón, estoy bien, sin embargo, hay algo en mí, en mis emociones, que no están bien y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cuerpo es, hay una causa y el cuerpo es un efecto. Entonces, yo no me voy a ir a fijar en el efecto, como que yo soy el fruto, yo lo que quiero que ustedes vean es que como nosotros somos una semilla, damos unos frutos, el cuerpo es un fruto terminado y la enfermedad es un fruto terminado. Entonces, yo no me voy a ir. Lo que hace la medicina tradicional es que te da una pastilla para quitarte el dolor, pero no trabaja tu parte emocional y tu parte ancestral. Esa es la, digamos, es como la, como la diferencia. Todos cargamos con una información genética, viene de nuestros ancestros, exactamente. Eso es lo que dicen los campos mórficos. Todos los campos mórficos son unos paquetes de información que quedan a nivel cuántico y que nosotros los cargamos en el ADN y que se nos disparan con las emociones y que nosotros los somatizamos con las emociones. Entonces, ayer vamos a seguir hablando con el chisme que tenía. ¿Dónde están mis servilletas? Vamos a seguir con el chisme y la servilleta. Las largatejas utilicen esos campos mórficos para que les crezca de nuevo la cola cuando la pierden. Exactamente. Exactamente. Estrés puede ser. Ya. Interesante. Sí, Elizabeth, a mí me encanta este tema. Juan David, a mí también me fascina este tema. Les gusta la ley del mentalismo, de allí surgen las demás. Exactamente. La ley, hay siete leyes y una de ellas es la ley del mentalismo, de la causa y el efecto y todo sucede por una, por una causa. El efecto es simplemente, el efecto es lo que estamos viviendo. Entonces, vamos a ir aprendiendo por partes. Es interesante, a mí me gusta, me encanta este tema. Debemos trabajar desde la raíz. Yes, 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 yes. Ok, vamos a ir al médico. Claro, mi amor, yo ya fui al médico. ¿Qué le mandaron? Me mandaron pastillas para los gases, me mandaron pastillas para el dolor de estómago, me mandaron pastillas y es necesario porque mi cuerpo ya está enfermo. Está ahí. Hasta ahí está bien. Pero yo quiero curarme de raíz. Yo quiero romper con las maldiciones que trae mi árbol generacional. Y no es que me lo estoy inventando, es que es verdad, es que así es, así será y esto es cuántico. Ay, ay. Entonces, resulta que yo quiero que en mi vida ocurran milagros. ¿Usted no le gustaría, Isabel, que de la noche a la mañana, oiga pues, como es de bacano pensar así, ¿a usted no le gustaría, Isabel, que de la noche a la mañana dijéramos, con cara de asombro, Isabel se alivió, ya se le quitó la taquicardia, ya no le da dolor de cabeza, ya no le duelen los pies, ya no le duelen las manos, milagro, Ana María, ya no se le cae el cabello, ella sí, así, así, y dice, mira, milagro, no se me cae el cabello, y Luisa va al baño y dice, ¡oh! Milagro, ya no estoy sangrando, ya puedo tener hijos, quiero ser mamá, quiero tener hijos, quiero tener una familia, porque los hijos son una bendición de Dios, porque si no, entonces, vamos a acabar con la tierra a nosotras, ninguna quiere tener hijos, porque este árbol está tan podrido que no traen hijos, y eso es de aquí, la mente está llena de ataduras, ¿cómo es que el título de hoy? Cuando la imaginación es libre de ataduras, sucede el milagro, ¿qué es lo que nosotras tenemos atado? La mente, y la imaginación está en el tercer ojo, la imaginación está tapada, está grave, y la intuición está en este tercer ojo, que se conecta con el corazón, y el corazón está sepultado en un bulto, no sé cuántos bultos de sal, y la imaginación tapada, ¿usted cree que a nosotras va a ocurrir un milagro? No señora, no va a ocurrir. Ay, pero esa Luisa como se está expresando, miren lo que Luisa escribe, es que ella es tremenda, ella es una mujer muy inteligente, mira, debemos trabajar desde la raíz, la raíz son los códigos genéticos que se despiertan con las emociones que llevamos, excuse me, ay no, Luisa, yo te amo, usted sabe Luisa, qué rico que usted tenga esa información con 28 años de edad, usted si se imagina la mujer que va a ser con dinero, una mujer saludable, llena de energía, aceptando todas sus etapas de la vida, y fuera de eso, feliz, no, pues es que mejor dicho, quiere más milagro, mi amor, una mujer que vive contenta como es, ay qué emoción, qué emoción, yo sé que sangro y tengo problemas en los ovarios porque tengo un miedo muy grande a ser mamá, exactamente, bravo, lo dijo, lo dijo, eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesitamos, liberar tu imaginación imaginación de una atadura ancestral, y ese miedo no es tuyo, Luisa, ese miedo es de tu mamá, ese miedo es de tus abuelas, ese miedo es de tus tíos, ese miedo es de tus tías, es el miedo del árbol, porque usted para llegar a esta tierra tuvo que hacer un contrato con ese árbol, y usted les dijo, venga pues contemos un chisme, que me encanta, me encanta como las películas así, entonces Luisa antes de nacer ya la habían elegido porque ella es una berraca y ella es una así de esas así, me imagino esa guerrera, esa foto que pasaste que era una una niña rezando con una guerrera aquí que se veía ahí en el espejo, ¿la viste? Somos unas peliculeras, y ella dijo, no, ¿sabe qué? Déjeme que yo voy para allá, no, yo soluciono todo eso, yo arreglo todo eso, entonces resulta que ella se vino para acá y dijo, oh my god, qué perdición, qué poder de arreglumbre de árbol, este árbol estaba podrido, entonces usted tiene dos opciones, una, está joven, tiene 28 años y usted puede tener una familia o repite la situación de sus padres, no le hable más, no hable más, no hay más opciones, o repites la situación de tu madre o estableces una nueva, un nuevo patrón, y eso es lo que nosotras vinimos aquí a hacer, establecer una nueva energía, establecer un nuevo patrón, establecer una nueva vida, porque la tierra tiene que continuar y tienen que venir más hijos al mundo, porque si todas las mujeres nos ponemos como fui yo que no tuve sin un hijo y no lo tuve y lo tuve por cesárea y usted no tiene, entonces cómo van a venir los nuevos niños al mundo, no entiendo, acabamos ya con el mundo, si amo, ama, exacto, tú eres esa guerrera, tú eres esa que vino aquí a decir, listo, hágale pues, cómo vamos a, cómo vamos a hacer, entonces vamos con el chisme de acá, es que este chisme me gusta, mira, yo estuve armando más o menos para que tengan un cuadro de cómo vamos a hacer, aquí, aquí, Dios mío, espero, nosotros ayer habíamos dicho, vamos a armar la historia ancestral, yo lo puse así, arma tu árbol de historia ancestral, arma tu árbol de la historia clínica ancestral generacional, entonces, yo ya tengo el árbol y ayer dijimos, yo, yo no me acuerdo cómo es que uno hace el juramento, cómo se hace un juramento, cómo se ponen las manos para un juramento, espérenme un momento, veamos si todo está en Google, cuestión de, de, se alza a qué mano, la derecha o la izquierda, oh my God, yo no sé hacer eso, se alza una mano, se alza esta y se pone esta aquí, o qué, bueno, yo me la voy a poner así, hay que, mira que yo no sé hacer eso, yo veo que se hacen así, cuál será la forma como se hacen, muchachos, ustedes, yo nunca había hecho eso, ayúdenme, se hace así, cuál es la mano que se pone para hacer un juramento, juramento y votos, oh my God, mira, esa es una buena pregunta, les debo de tarea eso, prohibido Jesús todo tipo de juramento y votos, mira, tema de los juramentos, parece que todo tiene que ver con nosotros, porque cada día cae en desuso esta práctica a nuestro alrededor, pero no porque la gente sea más besonesta ese tiempo, quizás haya tenido que ver con Cristo haya dicho, no juréis de ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estado de los bienes, por Jerusalén, porque es el estado de la reina, y por Dios, casi ninguno de nosotros ha jurado nunca ni por el cielo, ay, yo no entiendo todo esto que hay por aquí, el uso de juramentos tanto antiguo como el Nuevo Testamento ha tenido propósito de confirmar pactos y testimonios así como en las Dios mío, juro, ay no, eso me enreda, me enredo con esto, la derecha en el corazón, así, así, perdón, oiga, prohibidas, prohibidas, a ver, perdón, la izquierda en el pecho y la derecha levantada, así, la derecha levantada y la izquierda en el corazón y hago un juramento, yo quiero hacer un juramento, así se hace, Luisa, necesito que me digas porque yo nunca había hecho un juramento en mi vida, al menos consciente, si los hacemos a nivel inconsciente porque nosotros como somos fieles al árbol, nosotros queremos seguir los patrones que nos dieron en nuestra infancia y estar enferma y tener las mismas enfermedades de nuestros ancestros es un acto de lealtad y fueron pactos que hicimos a nivel inconsciente porque acuérdese que a nivel antes de usted nacer, usted dijo, yo quiero experimentar y vivir en ese árbol y saber qué se siente en esa tierra con esos problemas, pero usted vino a liberarlos de esas ataduras y vino a liberar y vino a liberar la imaginación de esas ataduras, usted quedó atrapada, usted venía a hacer una cosa bien, usted venía y dijo, bueno, hagamos un pacto, yo voy allá, entro al vientre de esa mamá, es una mamá que trae muchos problemas, es un árbol que trae muchos problemas, pero yo voy a hacerle liberación a ese árbol, pero como quedaste atrapada y cogiste todo como una esponjita y todavía no sabes cómo liberarte y cómo romper esas maldiciones, hiciste pactos inconscientes, ahora, conscientemente yo quiero hacer un juramento, pero como yo conscientemente no sé y como yo soy una mujer racional, porque más racional no puede haber, pero fíjese que a nivel inconsciente sí sé cómo si es un juramento, pero a nivel consciente me enredo. Oh my God, esto es muy bacano, esto es muy bacano. Ay, qué risa. Derecha arriba, contratos. Exactamente, hacemos contratos, Jesús. Y nos vamos por la vida y hacemos cosas y hacemos cosas y volvemos y caemos en la misma historia ancestral. Yo no sé, yo no entiendo cómo yo no me quito esto de encima. Imagínense que esto es tan delicado, tan delicado, que a nivel consciente yo sí quiero hacer un contrato. Listo, vamos a hacerlo. ¿Cómo era? Así, así. Vea que consciente, es que si ustedes, a mí me gustaría como volverme a mirar cómo yo actúo a nivel inconsciente, lo sé hacer, pero cuando racionalizo, ya es que se me olvidó. Así somos los seres humanos. Entonces, yo quiero hacer el primer paso, voy a ponerlo como por paso, ¿sí? El primer paso es armar tu árbol, armar tu historia ancestral clínica, como una historia clínica ancestral generacional. Entonces, yo ya me doy cuenta de los problemas que hubo en mi casa. Luego, hago una oración para yo reconocer, porque acuérdense que la oración es lo único que nos va a salvar. Así de sencillo. Está comprobado científicamente que la oración funciona. Te está hablando una mujer que ha peleado con la oración toda la vida, pero que he vuelto a retomarla, porque sé que la oración es necesaria, una oración consciente. María Imelda, ¿y usted qué religión es? Que por ahí me preguntaron que qué religión es. Yo soy de religión católica, porque me bautizaron en la iglesia católica, apostólica y romana. Voy a la misa, estoy leyendo la Biblia, pero no pertenezco realmente a ninguna secta ni ninguna cosa, simplemente creo en Dios. Ok, que por ahí me preguntaron. ¿Ustedes? Vuelve y juega. Aquí voy a decir oración. Reconociendo, confieso. En la oración tiene que haber un reconocimiento y tengo que reconocer y hacer clara y visible esa historia ancestral. Entonces, reconozco, confieso, me perdono, es todo un proceso, pero en la oración voy a decir, en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre del Espíritu Santo y con la espada del Espíritu Santo cortó toda maldición de enfermedad y digo cortó con la maldición de la enfermedad del estómago porque yo ya sé de dónde viene. Tomo la responsabilidad. Muchachas, miren, aquí no hay responsabilidad. Es que estoy estresada por mi hijo. Es que estoy estresada. Aquí no hay responsabilidad. Mejor dicho, ¿sabe qué? Tomo la responsabilidad. Tomo el 100% de responsabilidad de mi vida. Y yo fui la que decidí antes de llegar a este planeta cuál familia iba a escoger. Y yo escogí toda esa familia vuelta a nada que había ahí. Tomo la responsabilidad por todos los pecados de las líneas generacionales. No se le olvide. Tomo la responsabilidad por los pecados de todas las líneas generacionales. Tanto de mi padre como de mi madre. porque no solamente su mamá fue una víctima. Su mamá también escogió a su papá porque necesitaba vivir esa experiencia. El alma necesitaba saber que era meterse en una vida así. Eso no fue gratis. Eso fue que ella también lo eligió. ¿Consciente? Yo creo que era inconsciente porque en ese entonces no sabíamos qué pasaba eso. Listo. Entonces, ayer habíamos dicho después de que yo reconozco vamos a analizar el árbol familiar y habíamos dicho ¿cuáles son las bases culturales como mecanismo por ejemplo perdón bases culturales como machismo? ¿Cómo han sido los hombres de machistas? De racismo. ¿Usted se va a casar con ese negro? ¿Usted se va a casar con esa india patirrajada? Si esa es una india y que tienen las indias pues es una india patirrajada yo me acuerdo que a mi abuelito le decían que él era un indio patirrajado o sea que yo soy hija de una india patirrajada y todavía usted viene aquí a Estados Unidos y nosotros somos unos hispanos patirrajados tanto que van a poner un muro o sea usted es hispana y no habla inglés o sea hay una discriminación racial pero pero es que usted es la india maría en Estados Unidos esa soy yo y quién es usted la india maría en Estados Unidos desvalorizada totalmente ah pero usted no habla inglés no no habla inglés yo soy colombiana de Medellín Antioquia y yo soy paisa y hay discriminación claro que hay discriminación y ella quién es pues la que limpia los pisos porque aquí el latino es el que limpia los pisos aquí el latino es el que el que es el mesero aquí el latino es el que hace los trabajos aquí hay una discriminación hay un racismo y lo traemos y hoy por hoy se vive que en Estados Unidos ah no y si es fea y tiene 50 años no trabaja en recepción bueno yo no sé en Colombia pero aquí sí conseguimos trabajo las viejas de 50 me digo entonces las bases culturales como machismo racismo la violencia ay usted ¿qué religión es? ah usted es pentecostal ay no a mí no me gusta porque esas son muy como muy fanáticas yo soy católica yo no soy tan fanática pero entonces para los pentecostales nosotras las católicas somos como que no sabemos bien la iglesia o sea hay una guerra y así somos en la religión cuántas diferentes sectas hay busque en Google cuántas religiones hay entonces si usted no cree en lo que el otro cree entonces usted es mala y no es así cada uno tiene una diferente forma de ver la vida pero eso también las religiones en las sectas en la en qué secta estás ocultismo brujería en estos días me decía una señora como yo digo que yo soy la mujer del futuro ya me están preguntando que si leo el futuro que si leo cartas yo no leo cartas cuántas cosas hay de ocultismo y brujería entonces puede ser que tu abuela fue de la bruja del pueblo cuántas gente se hizo cerrar el cuerpo para que no le entraran brujerías en la época y todavía o sea hay mucha información que nosotros tenemos que ponerle al árbol cuántos contratos como dice Juan David Jesús David perdón cuántos contratos hicimos que no nos dimos cuenta yo te amaré hasta el resto de mi vida y de mi eternidad esos son contratos que nosotros hicimos son ataduras que le pusimos a nuestra imaginación es que yo yo me acuerdo que mi mamá me decía que no tuviera hijos que tener hijos era muy duro esos son contratos mija estudie vaya a la universidad para que no se deje mandar de ningún hombre y entonces yo soy un macho andando en la calle y a mí no me vengan o sea vienen programas entonces yo no estoy preparada para ser ama de casa para ser una mujer normal entonces no usted está es para estar en la calle y así estamos educando a las niñas hoy en día usted le pregunta a una niña de 20 años usted se quiere casar I'm not I'm not y hacen así I'm not I'm not I'm not no ellas no cocinan I'm not I'm not I'm not y así te hacen y entonces pero usted va a cuidar a su esposo I'm not o sea ellos ya hay otra manera de pensar y todo eso es porque traemos unos problemas problemas sexuales como oiga problemas sexuales como adulterio fornicación promiscuidad lujuria incesto homosexualismo abuso sexual abortos cuántas cosas no hay guardadas en ese árbol que nunca se dicen que nunca estamos sacamos a la luz y todo eso nosotras lo repetimos sin darnos cuenta de una manera inconsciente porque el alma lo quiere experimentar para que sea para que se le ponga la luz pero es un complejo porque nadie quiere hablar de eso adicciones al alcoholismo a las drogas hay hombres que son adictos y mujeres adictos a la pornografía a los niños a tener relaciones con niños no les gustan los viejos les gustan son las muchachitas jovencitas o los niños jovencitos las apuestas habíamos hablado ayer problemas de financiación de destrucción bancarrotas codicia ambición problemas emocionales y mentales como ansiedad depresión suicidio miedos fobias como le parece esquizofrénica la tía esquizofrénica la mamita esquizofrénica abortos inclusive cuando uno está en embarazo una madre está en embarazo ustedes ya saben que las mamás pasamos el 80% desprestigio exactamente ustedes sabían que el 80% de nuestras emociones quedan impregnadas en el ADN y que la mamá es la que carga con toda esa información genética el hombre solamente el 20% ustedes sabían eso comprobado científicamente no me lo estoy inventando yo eso eso está ya científicamente comprobado que traemos esa información y que la mamá trae un 80% de incidencia en nuestra base genética y acuérdense que la madre la virgen era receptora mujer callada que aguantaba todos los maltratos del marido que no podía decir nada y todavía hay mujeres que no trabajan que han sido amas de casa y que el marido no las ha dejado trabajar y ella la única manera que tienen de poder expresarse es a través de la enfermedad y si no que me digan que no la única manera que tiene de llamar la atención es estando enferma porque el marido nunca la dejó trabajar porque el marido siempre dijo usted quédese callada váyase para la cocina y usted no trabaje porque su trabajo es cuidar los hijos y viene uno cargado con toda esa energía pero también nosotras las mujeres somos las responsables de que traigan traer hijos a este mundo más sanos tenemos que trabajar en nosotras las mujeres problemas financieros de pobreza de destitución de codicia problemas emocionales como miedos fobias esquizofrenia abortos muertes asesinatos guerras violaciones incestos todo eso es necesario que nosotros lo saquemos a la luz yo sé y entiendo que hay mucha gente que me dice y no todo el mundo está en este proceso y me dicen ay vea deje de estar destapando podredumbre en ese árbol y ya y solucione la vida y a partir de ahora viva el presente déjeme decirle que yo ya sé que hay muchas personas que me dicen eso para mi verdad pero es que deje de estar esculcando ya acepte pero no es tan simple no es tan simple porque si no entonces yo no me enfermaría porque si no entonces yo no entraría a bancarrotas y tendría dinero y sería rica famosa exitosa pero también ser rica famosa y exitosa y feliz y además con dinero y además con familia pero es que esas como decía un programa tres cosas hay en la vida salud dinero y amor y tres cosas que yo quiero ser saludable rica famosa exitosa con un marido que me quiera pero o sea es un programa donde estamos separadas las señoras estamos separadas somos amargadas enfermas barrigonas y feas y las putas están aquí que tampoco pueden tener un hogar y una familia que hay división total las putas están allá las señoras acá las señoras han guardado ideas y las putas si pueden mostrar todo y esta no tiene lo de esta ni esta tiene lo de esta o más y que no es así todavía eso es así muy así bueno entonces vamos a armar ese árbol esas son las las cosas que tenía que decirles para que mañana confieso mis pecados bueno ya este ya es tenemos que primero tener el árbol tenemos que ay mire problemas sexuales ya les dije lo de los problemas sexuales adulterio fornicación a ese sieste ya se los dije a partir de hoy reconozco mañana vamos a hacer el ejercicio de la otra parte pero primero tenemos que tener el árbol es muy importante que al árbol le pongamos toda esa historia acuérdense que mañana nos vamos a reunir ya en privado porque pues lógicamente son cosas tan privadas y son cosas que realmente son secretos cómo funcionan los campos mórticos que esa es una pregunta que me están haciendo por acá cómo funciona esto esto funciona que cuando usted arma su árbol y usted pone con claridad por ejemplo usted que está enferma yo digo primero de el estómago entonces vamos a ir decodificando la información y entonces el estar enferma del estómago le vamos a poner sentido común un sentido común como era que nosotros habíamos dicho habíamos dicho una palabra sentido común espiritual inteligente tenía otra palabra no recuerdo es sentido común espérexico había una palabra que me gustaba sentido biológico cuál es el sentido biológico del 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 estómago el sentido biológico del estómago es digerir entonces quiere decir que yo voy a decodificar ese dolor de estómago yo no acepto mi vida como la es yo no tengo lo que quiero y tengo lo que no quiero eso es un programa que María Imelda tiene aquí en la mente entonces yo tengo que liberar a la mente de María Imelda a la imaginación de ese programa quitárselo hacerle una operación al programa para que ella pueda liberarse y que ocurra el milagro ese es el tema de hoy ¿cómo se llama el juramento? debemos hacer el árbol y hacer el contrato exactamente porque el contrato es yo me voy a hacer cargo de mi 100% y voy a liberar también a mis ancestros y acuérdense de esta palabra no se les olvido tomo responsabilidad por los pecados de las líneas generacionales de mi padre y de mi madre y yo me voy a hacer cargo un 100% de eso porque ese fue el contrato que usted hizo antes de nacer lo que pasa es que usted no se acuerda y a usted se le olvidó el problema es que si no lo hacemos consciente eso es lo que tenemos que hacerlo consciente no vamos a confesar reconozco confieso con mis palabras con mi boca me perdono y perdono a todos pero resulta que es que yo no los he perdonado ni me perdono porque no comprendo a nivel científico porque nosotras queremos tener una explicación científica y yo María Inelda Cardona por eso me gusta estudiar campos mórficos porque el doctor el científico lo comprobó no fue porque yo lo dije no es que se descubrió científicamente y se hicieron unos estudios donde nos se dieron cuenta que si un mico aprendía determinadas actividades los otros micos así estuvieran en otro planeta en otra ciudad aprendían lo mismo se se comprobó científicamente que si una sola persona del árbol familiar se curaba y sacaba la luz toda la información nosotros liberábamos a los ancestros y los ponemos a descansar en paz porque ellos murieron en culpa ellos murieron en remordimiento ellos murieron en dolor y ellos murieron en angustia y nosotros les estamos haciendo un favor y nosotros estamos liberando pero tenemos que quitar la atadura de la imaginación y la imaginación la tenemos tapada y el corazón lo tenemos enterrado en medio de sal esto es un proceso y el cuerpo solamente es el fruto que tiene una raíz podrida o sea quiere que le diga más Marimelda pero yo voy a empezar a amar esa niña y yo niña de mocha bueno debemos hacer el árbol y hacer el contrato exactamente como se llama el juramento bueno el juramento para romper maldiciones juramento para romper maldiciones y las maldiciones están dadas en todo lo que nosotras acabamos de hablar en 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 adiciones al alcohol drogas pornografía apuestas entretenimiento problemas financieros de pobreza destrucción codicia en problemas emocionales y mentales como ansiedad depresión suicidio abortos divorcios miedos fobias esquizofrenia paranoia abortos muertes guerras violaciones incestos bancarrotas problemas como machismo racismo problemas de esquizofrenia iras problemas de 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 sectas religiosas porque a veces la religión no hablo mal de la religión en particular sino cuando se vuelve uno muy muy fanático a determinada religión 400 religiones hay quién es el mejor y quién es el peor no sé yo creo en Dios yo creo en Jesucristo me gusta la sangre de Cristo me encanta pensar en que con la sangre de Cristo yo estoy cubierta y en el poder de la sangre de Cristo pero esa es mi convicción y es diferente a la de Luisa y es diferente a la de cada una de ustedes y yo no puedo pretender que todas ustedes entren a mi secta porque ese es el error cada una tiene su forma de creer y yo lo tengo que respetar también ocultismo y brujería puedo ser hija de una vieja bruja que usaba la brujería uno no sabe los abuelos si eran brujos si hacían pactos satánicos mi amor hay mucha información mucha información bueno mañana nos vemos mañana seguimos con este chisme porque apenas tenemos una parte esto está esto es lo que estoy haciendo para mi próximo libro que se llama romper maldiciones pero lo estamos trabajando con este porque aquí estamos reprogramando el ADN o sea esto es estamos haciendo unas conexiones neuronales para poder entender a nivel espiritual cómo funciona y se une también la ciencia con lo espiritual para poder romper esas maldiciones porque la verdad necesitamos también oración esto está completo todo bueno mañana nos vemos recuerden que mañana ah no mañana es el taller mañana es el taller el taller para que que te enseñaré cómo hacer todo estos maldiciones es en marzo 29 todo lo que tiene que ver con maldiciones generacionales aquí les voy a poner el link el costo es de 100 dólares después del video entonces nos reunimos pero ya tienen que traer el árbol con todo eso porque si lo hacemos y yo no le o sea por eso estoy haciendo gratis esto de decirles lo que se necesita porque ya en el taller privado lo que vamos a hacer es que vamos a confesar porque hay un proceso el proceso va a ser el siguiente esperen yo les digo vamos a confesar vamos a reconocer vamos a confesar vamos a entender vamos a comprender y vamos a perdonar pero el detalle es que cuando usted comprende la situación usted no tiene nada que perdonar porque usted no le tiene que perdonar a su mamá porque usted al entender la historia de su mamá usted va a decir oh my god usted lo que va a sentir es compasión y amor pura compasión bueno mis muñecas hermosas las quiero mucho mañana nos vemos en el taller yo les paso el link en el taller tiene un costo de 100 dólares para las que me estaban preguntando que qué costo tenía son 100 dólares y precisamente me estaban diciendo mi amor yo fui al mecánico y me cobraron 100 dólares y a veces uno dice pero es que y por qué tanto porque no 10 dólares la hora porque es que esto es conocimiento y cuando usted se puede liberar estamos liberando las ataduras de la imaginación para que ocurran los milagros y el que el conocimiento a veces es más cara la ignorancia que la educación y lo que nosotras estamos haciendo es que nos estamos educando estamos leyendo estamos aprendiendo estamos investigando para que nosotras podamos liberarnos a nosotras y toda la generación que viene atrás así que bueno señoritas I love you so much espero ese árbol a ver qué árbol trae Luisa me cuenta cómo le fue listo bueno mi amor chau Gracias.